En los seis meses de pandemia en Ecuador se abrieron 95 expedientes judiciales de casos relacionados con corrupción. Las investigaciones penales demuestran la magnitud de los actos delictivos cometidos mayormente en hospitales y entidades estatales. No llegó con la pandemia, pero fue en medio de ella que conocimos su real magnitud. Y es que en seis meses de emergencia sanitaria, 95 expedientes se han abierto por corrupción. Delitos como peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de influencias y concusión, que se habrían cometido en 20 de las 24 provincias del país, especialmente en hospitales y en entidades estatales y seccionales. La fuerza de tarea conjunta conformada en junio de este año por más de 30 fiscales y policías especializados. Es un desgaste logístico y humano, significa dinero al final del día, dinero de todos. Pero pese al trabajo, hasta ahora solo nueve casos están en instrucción fiscal. Es decir, pasaron la etapa de investigación. El 90% siguen en la fase inicial o de indagación reservada. En ese lazo, el fiscal tiene que recolectar información obtenida legalmente para decir, bueno, hubo sobreprecio, no lo hubo, hubo violación en los trámites de la contratación pública. A fiscales y policías les toca elaborar esquemas para poder encontrar vínculos entre los posibles actores del delito, identificar sus nexos y responsabilidades. Hacer un mapa imaginario de cómo se van gestando estos actos de corrupción. Enriquecimiento ilícito que normalmente no está en el funcionario corrupto, sino en terceros. Por eso que son casos en los que los avances no se logran fácil. Entonces, para todo esto se necesitan recursos, personal, tecnología, capacitación, ayuda internacional, indudablemente. Pichincha es la provincia con más casos judicializados por corrupción, seguida por Guayas. De hecho, en Quito y Guayaquil es donde se han realizado la mayor parte de operativos en esta emergencia sanitaria. Y también donde se ha detenido al 50% de los hoy procesados por estar vinculados a tramas de corrupción, que ganaron terreno en época de pandemia, principalmente con adquisiciones de insumos relacionados a la actividad médica. Un informe oficial revela que en lo que va del 2020, en Ecuador se ha detenido a 127 personas por corrupción, es decir, por atentar contra los intereses del Estado, que se supone son los intereses del pueblo ecuatoriano. Luisa María Heredia, 24 horas.